Wey, que tenía yo ya ganas de hablar de árboles por aquí, que hace mucho que no lo hago. Así que, hola chicas, soy Amaya Barahona y hemos venido a hablar del Sauce Llorón. Romanticismo, nostalgia, aflicción, desamor y numerosas asociaciones con la luna. El Sauce es un árbol de clima templado. Además, al Sauce Llorón le encanta beber agua, por eso crece siempre cerca de los ríos. Sus flores son como un churrito verde muy gracioso, aunque si algo llama la atención de este árbol, son sus lánguidas ramas. Ese hondeo. El Sauce ha sido literalmente el crush de muchísimos literatos, por ejemplo, Becker o el mismísimo Shakespeare. Un muso que ha inspirado un sinfín de cuentos, de leyendas y poesías en todas las épocas. Su conjunto familiar ha sido relacionado con la eternidad en Asia y en la Norteamérica nativa. En cambio, para los grecolatinos se relaciona con los muertos, con el bosque del Averno de Perséfone, rastada por Hades y liberada por Hécate. Y ¡pum! Ahí tenemos la relación con la brujería. Pirujas. Concretamente, con los sauces huecos. Bueno, con los árboles huecos en general. Árbol hueco o bruja adentro. Mucho que ver esto con los santos dendritas. Ya hablaremos de eso en otros vídeos. Otra cosa guay de los sauces es que su corteza es rica en salicina, de donde luego sacaron el ácido acetil salicílico. Contra todos los dolores. El árbol aspirina de las curanderas. Nuestro árbol de caídas ramas tiene otra presencia importante dentro de la mitología griega, de la mano de Circe, que plantó sauces bordeando la orilla de un río, teniendo en cuenta la convergencia de la luna, buscando que ésta junto con el agua y el sauce se enlazaran en una trinidad mágica. En las creencias celtas, el sauce es un árbol de verdad y se le relaciona con encantamientos en busca de dicha verdad. No era extraño atar a un presionero de guerra a un sauce para que cantara de lo lindo. Es el suero de la verdad. Eso no existe. Tio pentato de sodio en forma de nudo a tronco. Las culturas célticas también lo han relacionado con la creación artística, que ésta... Siempre se dice que el sauce llorón es el árbol de los artistas, por lo menos de los artistas románticos. Así que nada, yo me imagino a los bardos cantando bajo sauces. Los judio-cristianos lo asocian al llanto, la nostalgia, la pérdida. Y se cuenta que los israelitas cautivos lloraron junto a los sauces de los ríos de Babilonia, recordando Sion, Jerusalén. Se dice que las personas que se sienten atraídas por este árbol, tienen una sensibilidad especial, una pizca de espíritu adolescente y mucha intuición. Pero cuidadito, porque son propensas a la melancolía. Muy del siglo XVIII, todo esto del romanticismo melancólico. Yo siento el sauce llorón como una especie de mensajero del duelo y tristeza en algunos momentos, como que te remueve esas cosas cuando le ves. Pero en otros momentos le veo como más centrado en hacer sentir y recrearse en las emociones, como una herramienta de creación. Crear con la pureza de un impulso honesto. Y bueno, creo que no tengo nada más que decir sobre el sauce, ni sobre nada, por el momento. Mirad, hoy me he puesto mi triqueta. Hacía muchísimo que no me la ponía. La tengo desde que era adolescente. Está un poco guarra, la tengo que meter en bicarbonato y sal. Me acuerdo que cuando me la compré me dijeron ¡Oh, mira, como el colgante de embrujadas! Y yo en plan de... ¡Eh, pues no! Aunque bueno, sí que veía la serie, ¿eh? Pero la de mi época, no la de ahora. La de mi época, pues soy una señora ya. Bueno, que eso. Un beso, pirujos. ¡Qué bonito es Israel!